Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, elegirnos en lugar del fútbol o pasear por esta bella ciudad que os habéis venido hasta aquí. Es un placer. Es la primera vez que se ve en Francia. Sois el primer público francés y no francés. Supongo que habrá de todo aquí. Así que estamos con mucha ilusión, Ana y yo, de volver después de la proyección a hablar con vosotros de todo lo que queráis decir, preguntar, opinar o lo que queráis. Que disfrutéis de la película. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por la película, que me encanta. Ya habéis tocado todo el mundo. Muchas gracias, Ana, también. Y quería solo preguntaros, y espero que la respuesta sea optimista, si pensáis que hemos aprendido algo de la crisis y si pensáis que podemos esperar algo bueno al futuro, a corto y a medio. Gracias. Bueno, creo que por una parte podemos ser optimistas, bueno voy a empezar por lo pesimista. Hay demasiada gente todavía en España que sigue votando y con intención de votar dentro de dos semanas a los mismos que nos han llevado a la crisis. Y esto es muy desesperanzador, muchísimo. Gracias. Pero creo que también hemos visto en estos últimos años y meses como han surgido otros partidos, otros gobiernos, hay dos alcaldesas maravillosas en España ahora mismo intentando hacer las cosas diferente, apoyadas por movimientos sociales. Y yo tengo la esperanza de que en esta nueva oportunidad que tenemos de votar ahora la gente se caiga un poco del camino. Y sobre todo no certifique una vez más a esta gente para que siga con la crisis. Yo tengo esa esperanza. Creo que de la crisis también ha surgido mucha conciencia, no solamente del 15M en su momento, sino que sigue existiendo, que su movimiento sigue, que está en Podemos con sus dificultades y con sus diferencias y con lo que sea. Pero que hay una masa de gente joven sobre todo y no tan joven que yo creo que quiere otra forma de hacer las cosas. Yo sí tengo esperanza. Gracias. Gracias. Ella comienza por el constat negativo o pesimista en diciendo que hay que hay mucho gente que continúe a votar los mismos que nos han metido en la crisis. Y eso es un constat de desespero. Hola Isiar, muchas gracias porque es una película fantástica. Me he reído mucho. Y mi pregunta sería ¿cómo tienes ese arte de los diálogos? Porque realmente hay unas ocurrencias geniales. Muchas gracias por lo que dices. Los diálogos también son culpa de Paul Laberty. Yo me encargo de darles vida, de buscar a los actores, de trabajar con ellos. Ellos se encargan de decirlos, muchas veces los adaptan y les damos ritmo y ellos encuentran su manera de decirlo. Pero los diálogos son muy divertidos, salvo aportaciones de los actores que también hay. Los personajes... Dejas improvisar. Dejo que ellos hagan suyo el texto. Y algunas veces, por ejemplo, Javier me dice ¿quién se ha creído que eres? ¿Mohama Gandhi? Eso es de Javier Gutiérrez. Porque la Mohama no es escocesa. Te agradezco lo que dices y es verdad que hay... supongo que me atraen los personajes como el de Alma. Me parece que tiene una cosa muy bonita que no es una ecologista intelectual, no es una activista. Es una persona que entiende que ese árbol es importante porque ha jugado a las casitas allí debajo y es importante para su abuelo. Y eso me parece muy bonito y hace lo único que puede hacer, que es ir a reclamarlo. Cosa absurda, pero lo hace. Y eso es muy bonito también y hay esperanza en ellos. Sí, bueno. Alma creo que es un personaje que no... no tiene un discurso ecologista porque se lo haya aprendido. Ella tiene esos valores por sus raíces, por su abuelo y por el árbol porque ha nacido en eso y se ha criado y su infancia ha sido de eso y el valor de lo que es importante lo tiene como muy dentro. Pero eso no quita que viva en un pueblo donde hay explotación de granjas de animales como hay en todos esos pueblos. Y no creo que ella sea consciente de la contradicción. Ella lucha por lo que quiere, que sea su abuelo y los valores que él le enseñó de pequeña. Bueno, Ana tuvo que aprender a manejar los pollos y a estar y cogerlos. Lo pasó un poco mal. Estuvo ahí entrenando. Tenía un monitor de pollos. Un coach. Un coach de pollos para que aprendiera. Pero esto es culpa del guionista. El guionista estaba empeñado. Esto es una cosa muy de guión, de idea, de concepto que lo has mencionado. La idea de que hay unos árboles ahí que crecen en 2.000 años y unas gallinas que crecen en 40 días. Y esos mismos árboles de 2.000 años, la globalización hace que puedas comprártelo y ponerte en tu casa. Y esas gallinas nos las comemos. Yo estuve varios meses sin comerlas después de ver cómo crecen. El abuelo de la película es un hombre de allí. Es un hombre del pueblo. No es actor. Y tiene olivos. Y es una maravilla como habla de los olivos porque habla de ellos como si fueran amigos. Te dice lo que un olivo acoge. Los ratones, los gusanos, los pájaros. Te da leña, te da... Habla. Te emociona cuando habla porque habla... En concreto tiene un olivo como el hombre de la película. Especial para él. Habla con admiración de los olivos. Y con cariño como quien habla de un amigo al que valoras y admiras. Le pregunto por qué escogió ese final. Yo hubiese escogido el final de regresarme al árbol con el árbol al pueblo. Bueno, Paul ya tenía en la cabeza el final. Ya tenía en la cabeza el final. Pero quiso testarlo primero con uno de nuestros hijos que tenía 12 entonces. Y le contó la historia. Y cuando llegó a Alemania le dijo... Y entonces pues va a buscar al olivo Alemania. Y llega y lo encuentra. Y le dijo el niño de 12 años... Pero no lo traerá de vuelta, ¿no? Y le dijo a Paul, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy obvio. Demasiado feliz, creo yo. Creo que además es más importante el viaje que hace. Lo que le pasa a su personaje haciendo ese viaje. Lo que le pasa al tío. Lo que le pasa al amigo. Lo que le pasa al padre. Esa herida que se cierra. Y creo que tiene más esperanza un brote que el viejo árbol que tiene mucho simbolismo. Pero el brote simboliza todavía más. Y la pregunta que hace ella al final... Y quiero felicitar además a los actores. Que realmente, bueno... Eres magnífica. Pero Pep, por ejemplo, también. Y los demás, ¿eh? Se sale del cuadro, vale. Y otra cosa que me aprecio muchísimo. Ya no me enrollo más. Bueno, aprecio muchas cosas. Pero una cosa justamente que está ligada a la... Cómo se capta aquí de bien y cómo se transmite esta mezcla, quizás un poco loca que hay ahora mismo en España, entre modernidad y tradición. Cuando leí Alma, lo que me pareció es que era muy... Que era muy real. Que estaba llena de... Pues eso, de lo que decías. De muchísimas contradicciones. De... Y de... De emociones muy mal gestionadas. Como la mayoría de gente joven. Como todos, al final. Pero a la vez con... Con mucha pasión. Y con... Y con... Muchísima valentía. Y eso me... Me pareció... Precioso. Y de admirar muchísimo. Y es verdad que yo cuando leí el guión. Y vi a esta chica que... Que era de pueblo y tal. Yo pensaba en mis amigas. De cuando... De mi pueblo. Que además, mi pueblo donde yo veraneaba toda la vida. Está muy cerca de donde grabamos la película. Y... Es gente así. Es gente que está muy arraigada en nuestras tradiciones. En... En algo que les han inculcado. De cómo... De un tipo de vida. Que tienen que llevar. Pero luego también la inquietud que tienen ellos dentro. Porque están viviendo una situación. En la que pasan muchas cosas. Y quieren más. Y no saben cómo gestionar todas... Todo eso que les pasa. Eh... Y yo vi reflejado a muchísima gente que conocía. Y eso me ayudó mucho a la hora de entender a Alma. Y eso. Y yo vi... Mi hermano... La... Y la... Y la... Y la... Y la comía... No la... Y la comía... No la... Es que no la... Es que no... Es que no... La rodamos hace un año, tiene un año más, pero no lo sabemos, es muy difícil saber la edad de los olivos. La naturaleza, el amor a la familia, las múltiples expresiones del amor, ¿estás acuerdo? D'accord, d'accord. Y en plus les digo que es lo que define un poco todo el film, y a eso también, entonces pues muchas gracias, sí, estoy de acuerdo, es una historia de amor, es que es una historia de amor, de muchos amores, pero sí, es un acto de amor lo que hace el personaje. Sé todo lo que puede decir. Yo les propongo de hacer un tiraje de son, ¿ustedes bien?, antes de ir a comer algo, Jesús, con que manda… A ver, a mí me dé la palabra… ¡Qué nervios! no voy a poder no voy a poder porque es que no sé pronunciarlo se llama Teresa es difícil si es Liky si es Liky con eso ya debes saber quién es si es Liky o no es Liky Teresa, ¿dónde estás? ¡Eh, bala! ¡Felicidades! ¡Vamos a tomar un vino! ¡Venga! ¡Felicidades! 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 CC por Antarctica Films Argentina